Hola, soy Jenny Sevillano, directora del Instituto Municipal de Cultura. En esta ocasión te invito a que nos sigas en la página oficial. Te invitamos a que participes en el concurso Todos en Casa. Graba y envíanos tu video familiar haciendo alguna actividad recreativa en homenaje al Día del Niño. Recuerda, participa para que tengas la oportunidad de ganarte uno de los tres grandes premios ofrecerados que se entregarán el día 30 de abril del 2020. Prevenir el coronavirus es tarea de todos. Por eso te recordamos... ¡Quédate en casa!